Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en este, su canal. Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos sean a otro chismecito más. Como ya es octubre, ya casi se viene el especial de Halloween. No me presionen porque, hey ya Miquel, Halloween, ya, ya mero, ya mero. De hecho, te voy a ir dejando aquí el correo electrónico donde me puedes mandar tu historia de Halloween. Recuerda que en, si eres nuevo en este canal, en octubre, finales, empezando noviembre, tenemos una semana completa de chismes de Halloween. Mira, yo te voy a ser bien honesta, yo lo hago por ti, ¿eh? Porque a mí me da miedo contar esas historias. Yo de hecho le dije a Yoni, yo no sé cómo le vas a hacer, a mí me da miedo, lo vamos a contar en la mañanita que esté el pleno sol, porque a mí me da mucho, mucho miedo esas historias, pero como a ustedes les encanta, pues yo lo hago. Así que mándame tu historia, nada más recuerda, si va a ser de Halloween, ponle especial de Halloween, tu título, no sé, mi abuelita esto, mi mamá, no sé qué, y ahora sí me la redactas y listo, hermana. Y si me quieres mandar otra historia, no importa, también al mismo correo, me mandas tu historia con un título, le escribes y listo. Y aprovechando que es octubre de Halloweenesco, brujerías y demás, como ya leíste en el título del video, mi mamá me hizo brujería para separarme de mi pareja. Dios de mi vida, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar con esto? De verdad, la mamá es capaz de esto. Quédate a escuchar esta historia porque está muy buena, pero antes de comenzar, recuerda que tenemos un grupo, un canal de WhatsApp en el que te puedes unir, aquí al lado va a estar apareciendo el código QR para que te unas, y si no, a la parte de abajo está el link. Recuerda que ya puedes adquirir tu playera de Amirrey, la merch oficial de Amirrey, y aquí va a estar apareciendo los cuatro modelos de playeras que tenemos, y el Instagram, a donde puedes mandar mensajito para que te den toda la información. Ahora sí, si ya te suscribiste, me sigues en todas mis redes sociales, activaste la campanita y compraste tu playerita, ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, hermana, esta historia, mira, te la voy a empezar a contar de esta parte. Yo soy una chava que ya se independizó de la casa de sus papás, yo, a mí me gustan las mujeres, soy chica y me gustan las mujeres, y es algo que mi mamá nunca, pero nunca, aceptó, y nunca quiso aceptarlo, y es algo triste, porque te sientes excluida, y sobre todo juzgada, de tu propia madre. Todo comienza desde que nací, hermana, literal, desde que mi mamá me trajo a este mundo, yo ya sabía que mi mamá no me quería. Yo salí de la panza de mi mamá, abrí los ojos y dije, mi mamá no me quería, no, 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 tanto, sí, no, pero yo me di cuenta, con el paso de los años, que mi mamá prefería a mis hermanos hombres, y a mí no. A mí me ponía a plancharles, hacerles de comer, atenderlos, y si algo no les hacía a mis hermanos, mis hermanos se enojaban con mi mamá, y mi mamá obviamente se enojaba conmigo, me reclamaba, y tenía bastantes problemas con ella. Hermana, yo hasta le lavaba la ropa a mis hermanos, o sea, te digo, llegábamos al punto donde, si mis hermanos le hablaban feo a mi mamá, mi mamá recalaba conmigo. Y a pesar de todo esto, del desprecio, del odio que sentía de alguna forma de parte de mi mamá, yo siempre la he querido mucho, yo quiero mucho a mi mamá, siempre la he querido bastante, y cuando ella me dejaba de hablar, porque cuando se enojaba conmigo, me hacía la ley del hielo, que ojo, eso también es violencia, me dejaba de hablar, yo iba y le rogaba que por favor me hablara, le lloraba, y hasta perdón le pedía por algo que ni siquiera yo había hecho, todo con tal de estar bien con ella. Y a pesar de que yo le pedía perdón así a mi mamá, no me perdonaba, eh, o sea, pero bueno. Así llegó un 19 de diciembre del 2023, cuando conozco a mi novia, que le vamos a poner dulce. Yo a Dulce la conocí porque mi mamá me metió a trabajar a una empresa donde mi novia trabajaba, entonces pues yo ahí la conocí, tenía que convivir mucho con ella, y así fue como las dos nos terminamos enamorando. Pues hubo mucha conexión, hermana, y no nos tardamos, yo creo que como menos del mes, ya en enero como, sí, más o menos en enero, mediados nos hicimos novias. Es que era mucho la conexión y la confianza que nos teníamos, y te digo, nos enamoramos bastante, así que pues empezamos a andar obviamente a escondidas, porque mi mamá pues, total que un día, ella y yo estábamos en el trabajo, y nos fuimos a un lugar donde no había nadie, y nos abrazamos, y que nos cacha mi mamá, hermana. Llega mi mamá, y dice, ay, 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 ¿qué están haciendo? Ándale, órale, órale, es hora de trabajar. Pero pues obviamente como que ella ya sospechaba que estaba pasando. Cabe señalar que mi novia, desde antes de que fuera mi novia, se la llevaba muy bien con mi mamá. Pero bueno, eso es importante, ¿no? Total que así quedó. Ese día nos fuimos a la casa, y hermana, yo no sé dónde, saqué valor, y dije, voy a hablar con mi mamá, y le voy a contar todo lo que siento. Total, llego y le digo, oye, mamá, ¿puedo hablar contigo? Y me dice, ¿qué quieres? Habla. Y yo, es que, pues te quiero pedir perdón por no ser la hija que tú esperabas, por ser una decepción. Yo la verdad es que te quiero mucho, y pues perdón por no ser como mis hermanos. Y que me dice, ay, no, 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 ni empieces, ¿eh? Ni empieces. Hermana, yo estaba con los ojos llorosos, con el nudo de la garganta, estaba, yo le pedí perdón hasta por nacer. Porque obviamente, yo le hablé de mi depresión, de mi tristeza, de cómo me sentía, de cómo me hacía sentir cuando me trataba así. Y hasta le dije, ¿yo sabes por qué no me desvivo? Porque te quiero mucho a ti y a mi papá, y por eso me la pienso. ¿Y sabes qué me contestó? Ay, no, pues qué tonta. Obviamente con otra grosería. Ay, pues en ese momento sentí que mi corazón se destrozó en mil pedazos. Yo le pedí que me apoyara, y me dijo, ¿por qué crees que te voy a apoyar a ti si a mí no se me apoyó nunca? A partir de este momento, tomé la decisión, hermana, de tratar a mi mamá como ella me trataba. Yo sé, mira, yo sé que la gente va a decir, no, pero es tu mamá, pero es que ya era demasiado. Yo dije, ¿sabes qué? Me vas a tratar así, pues yo también. ¿Me vas a dejar de hablar? Pues te dejo de hablar. ¿Me vas a gritar? Pues te grito. Y es que aquí comenzó una guerra total con ella. A mí no me dejaban estar afuera de mi casa después de las nueve y media de la noche. Pero no fueran mis hermanos, porque a las once, doce de la noche andaban en la calle, no se les decía nada, pero a mí me regañaban. Empecé a desobedecer a mi mamá en todo, hermana. Es que ya, yo ya estaba cansada y le di el mismo trato. Yo ya no le hacía caso, durábamos meses sin hablarnos, me valía también, obviamente me dolía, pero yo me portaba como ella. Cabe señalar que yo me la pasaba estudiando y trabajando y el único día libre que tenía era los sábados, que eran los sábados cuando podía salir, pero de todas maneras siempre tenía problemas con mi mamá por eso. Bueno, pues yo te digo para esto, yo llevaba a mi novia y ¡ay no, hermana! ¿Ya ves que te dije que se la llevaban bien? Pues no, ya en este momento mi mamá la ofendía cada que podía y tenía la oportunidad de hacerlo, ofendía a mi novia. No te puedo decir las palabras que le decía, pero hasta por su color de piel le decía que era una P, ya sabes qué. No, no la trataba horrible y mi novia no decía nada, se quedaba callada. ¿Pero estás de acuerdo que todas las personas tenemos un límite? Pues mi novia llegó a su límite. Mi novia se cansó y así como mi mamá le tiraba, pues mi novia también le empezó a tirar a mi mamá. Hermana, total que un día se me pierde mi celular y yo tenía nada más enlazado mi WhatsApp, entonces yo quería abrir mi WhatsApp en otro teléfono y le pedí a mi mamá su celular prestado. Yo no sé, hermana, qué me entró por la cabeza en ese momento, como que el ojo de loca se me activó, una intuición. Agarro el celular de mi mamá, perdón, y yo no sé si tú sepas, pero hasta arriba ves que puedes buscar una palabra en WhatsApp y te salen todos los mensajes con esa palabra o lo que tú quieras buscar. Puse mi nombre, hermana, cuando pongo mi nombre en el WhatsApp de mi mamá me doy cuenta que mi nombre estaba en un chat de un contacto que tenía registrado como Juanito el Brujito y yo, hermana, pues me meto en la conversación de ese tal brujo y veo que mi mamá le puso el nombre de mi hija es tal, nació el día tal, ahora tal, el nombre de su novia es tal, no sé qué y yo, hermano, estaba en shock porque cuando veo que le responde el brujo y le dice no te preocupes con esto que vamos a hacer, ellas se van a separar para siempre y la novia de tu hija no la va a volver a buscar jamás. En ese momento creo que no te dije pero yo ya tenía otro teléfono, o sea, haz de cuenta que estaba abriendo la cuenta de mi WhatsApp acá, pero para, no sé, no me acuerdo bien cómo estuvo la onda pero yo ya tenía un teléfono nuevo entonces yo traté rápidamente de pasarme todo, 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 todo a mi teléfono se lo mandé a mi novio para tenerlo como respaldo me pasé fotos capturas de conversaciones todo lo que mi mamá tenía hablando de mí de mi novia la brujería que estaban haciendo ay no hermana estuvo horrible en ese momento ay no hermana es que cómo puedo creer que una mamá haga esto te digo le pasé todo a mi novia yo decidí alejarme a través de mi mamá por todo esto hermana viendo toda la conversación porque cuando estaba con mi mamá mi mamá me dijo qué estás haciendo dame mi teléfono ya toda desesperada pues yo en ese momento dije me voy a esperar pero me mandé toda la conversación y vimos mi novia y yo que mi mamá había pagado más o menos cuatro mil quinientos pesos mexicanos para que el brujo hiciera estos hechizos para que mi novia y yo nos separáramos hermana pues un día decido llevar a mi novia a mi casa porque no teníamos a dónde irnos entonces yo le marqué a mi papá y le dije oye estás en la casa y me dijo sí qué pasó está mi mamá sí y le digo oye voy a llevar a mi novia y dice mi papá mira tú sabrás tú sabes que a tu mamá no le gustan estas cosas pero pues ahora sí que tú sabrás me dice mi papá y le digo es que ya no tiene por qué decirme nada y no me importa y que en eso mi mamá le arrebata el teléfono a mi papá y me dice cómo que no te puedo decir nada cómo que así se puso bien alterada y le dije tú sabes por qué y mira nada más se quedó calladita porque sabía que ya la había descubierto a partir de este momento empecé a llevar a mi novia a mi casa a mi cuarto nos quedábamos en mi cuarto la verdad a mí ya no me importaba mi mamá obviamente no podía verla ni en pintura a mi novia hermana no te voy a omitir una parte de esta historia porque es muy fuerte pero voy a tratar de contártela un poquito más simplificada y con otras palabras mi novia en su casa tenía muchos problemas ya que una persona de su familia ya sabes le hizo cosas a ella entonces mi novia ya estaba harta y yo un día fui por ella ella me dijo ya por favor sácame de aquí no puedo más y le dije sí vámonos agarra una mochila con tus cosas y nos vamos hermana y la saqué de su casa hermana pues ya nos fuimos a mi casa mis papás me dijeron oye ya dónde se van a ir y mi mamá me dijo yo no las quiero aquí a ver cómo le hacen yo no las quiero aquí y decidimos irnos mi novia y yo en una semana conseguimos una casa nos fuimos a vivir juntas mi mamá le valió completamente por ella feliz de que yo me haya ido a la casa con mi novia mi papá sin embargo a pesar de que nunca me defendió como tal con mi mamá me dijo si necesitas algo aquí estoy para apoyarte la verdad me alejé de mi mamá completamente al parecer ella está feliz digamos que la perdoné hermana porque no me quedaba de otra pero la verdad es que pues ahora vivo feliz con mi novia ya no vivo con ella por fin me puedo salir de la casa ahora vivo feliz con mi novia estamos felices con nuestros gatitos y yo no sé si exista eso la brujería o no lo respeto pero el hecho de que tu propia madre te haya hecho esto hermana tú qué pensarías o cómo te sentirías descubrí que me fue infiel gracias al vidrio de la ducha de la regadera hermana quédate a escuchar esta historia porque que bien